hola amigos como están bienvenidos a mi canal un día más yo soy chari y el día de hoy les traigo una máquina que está espectacular para todos los que somos amantes del pan y bueno hemos comprado esta maquinita justamente el día de hoy y quiero abrirla junto aquí con todos ustedes para que vean la maravilla que es nada más la hemos visto por televisión y cómo se como haciendo el pan y nosotros pues queríamos obviamente probarla en casa porque ya nos cansamos de estar yendo y comprando comprando y sobre todo en este tiempo que estamos muy difícil es mejor poder hacerlo en casita y qué mejor pues si tenemos una máquina que nos ayuda y también podemos programar por 13 horas así que les estoy hablando yo de la máquina de panasonic que pues aquí la ven miren hoy está un poco pesada pues si ven es de esta máquina es súper gigante miren todo esto que tiene por aquí miren si ven bueno así que vamos acompáñenme para abrirla juntos quiero que veamos aquí ok vamos a abrirla ok vamos a abrirla así que como es nuestra primera vez vamos a probarla vamos a ver todo miren así viene el empaque aquí está quiero que vean esto es la máquina de panasonic el modelo es el sd 25 en 2 500 2 mil 500 la guía vamos a ver ahorita la guía dice que podemos escoger medidas entre ml y xl para poder hacer nuestro pancito que lo podemos también programar de lo que estoy leyendo aquí por 13 horas podemos programarla por 13 horas miren aquí tienen las medidas de los panes oh súper pesada miren aquí están las medidas de los panes aquí dice cómo quieres que también salga la textura no si quieres suave o mediana o un poco más fuerte también podemos hacer mermeladas podemos hacer compotas y también le podemos agregar frutitas le podemos agregar lo que tú quieras a tu pancito y la energía que vamos a estar utilizando si ven es de 230 a 240 voltios obviamente es aquí en inglaterra la maquinita me están preguntando del precio no entonces esta máquina la acabamos de comprar en 100 libras la conseguimos en argos pero ustedes también pueden conseguirla en amazon simplemente que ahorita en amazon está un poco saturado porque no está llegando tan rápido entonces llega por ahí como que unos dos meses pero bueno la pueden conseguir en argos si es lo que ustedes están preguntando donde la compramos como la pueden adquirir nosotros la compramos allí y nos costó 100 libras ahorita vamos a abrir aquí quiero que vean viene con todos los sellos de seguridad como viene el empaque trae obviamente esto de protección por aquí por aquí por acá viene también un papelito y aquí tenemos a la máquina y aquí nos indica en la guía cómo podemos hacer un pan perfecto dice cómo la vamos a utilizar antes de utilizarla algunas recetas cómo limpiarla y vamos a ver aquí todo eso viene aquí viene solo en inglés aquí vamos a leer todas las instrucciones aquí traen los accesorios que traen los ingredientes que vamos a necesitar para poder hacer nuestro pan que va a ser harina agua sal puedes usar mantequilla dice margarina azúcar pan crezca también levadura vamos a utilizar levadura aquí tenemos la lista de panes y las opciones de horneado cuánto dura más o menos el proceso cómo se va a hacer el pan cómo remover el pan aquí cómo remover el pan cuando vamos a agregar un ingrediente extra aquí nos está indicando por ejemplo lo alguna alguna fruta seca algunas alguna hierbita algo que ustedes le quieran agregar aquí para hacer tortas y para hacer mermeladas también para hacer un compote y tenemos recetas y recetas y recetas de cualquier clase de pan como pan de manzana de almendras de almendras en fin aquí tenemos nuestra cajita y aquí está la máquina podemos verla aquí adentro aquí adentro nos trae los accesorios trae una cucharita una cucharita el vasito con el agua supongo donde va a hacerse el pan miren así es la máquina aquí tiene el menú aquí tiene el tamaño del pan que ustedes desean hacerlo el tamaño aquí viene adentro así no sé si puedan ver por la luz del sol esta es la base donde vamos a hacer nuestro pan como les indique y viene aquí así viene así aquí tenemos el menú para un pan básico un pan rápido aquí está la masa podemos hacer pizza pan francés para hacer mermeladas para hacer compotas gracias por vernos esperamos que se suscriban a nuestro canal y muy pronto les estaré subiendo la receta de este rico y delicioso pan un besito vamos a ver vamos a ver